Y yo creo que eso me llevó a que ese día cuando ya estuvimos en la basílica, agarré mi celular y comencé a leer cada mensaje que la gente me mandaba, que la gente me compartía, que le dijera a su familia que los cuidara, que los protegiera. Hola, ¿qué tal mi gente de la Uso Vlogs? Pues aquí ya estamos en el set de grabación que tenemos nosotros aquí. Y aquí como acaban de ver las escenas iniciales con Rafa Acuña, mi primo Rafa. Por ahí tuvimos el primer podcast. Siempre hay algunas dificultades técnicas y demás. Nos adelantamos una hora y media de grabación. Lamentablemente los micrófonos en el programa llevan un codificador. Ese codificador no estaba actualizado al 100% y el audio de esos micrófonos pues no se escuchó nada. Todo la hora y 30 minutos en el programa se veía que estaban pues escaneando las voces tanto de él como de mío y tenía muy buen volumen y todo. Pero ya el día de hoy que estoy editando los videos, pues me doy cuenta que, oh sorpresa, no hay audios. Afortunadamente pude rescatar 48 minutos de audio con uno del celular con el que estábamos grabando las escenas. Espero que sea del agrado de todos ustedes esos 48 minutos o lo que alcanza a quedar del video. Es el primer episodio. Hay buenas escenas en esos 48 minutos, pero lamentablemente algunas escenas que me habían encantado o la plática que habíamos tenido con mi primo Rafa, pues no se pudo completar al 100%. Espero para el siguiente episodio, el episodio 2, que el día de hoy también voy a revelar quién es la persona que va a estar en el episodio 2, pues también tengan por ahí el apoyo y pues una disculpa tanto a mi primo Rafa como a toda la gente que nos está empezando a ver aquí en Laruso Vlogs, pero ya lo solucionamos este tema. Lamentablemente mi primo Rafa también traía otros compromisos y volver a grabar otra hora y media, pues no era posible. Él tenía unos compromisos el día de hoy. Hoy es domingo, donde estoy trabajando yo ahorita aquí en el set de grabación en mi oficina. Y pues nada, una disculpota y espero que los 48 minutos que quedaron salvados sea de totalmente de su agrado. Estamos a la orden aquí en Laruso Vlogs y no nos pedimos. Hola, ¿qué tal mi gente de Laruso Vlogs? Pues el día de hoy estamos aquí nuevamente como lo anunciamos en nuestras redes sociales con nuestro primer podcast. Así que ya está, es un hecho. Después de tantos esfuerzos, de tantos sacrificios que hemos estado haciendo para lograr diferentes etapas que tenemos aquí en Laruso Vlogs, ya tenemos la realidad de nuestro primer episodio con un invitado especial que tenemos por acá de este lado. Lo que hicimos invitar desde el año pasado, afortunadamente nos volvió a aceptar la invitación este año, reiterando el episodio número uno de nuestro podcast. El día de hoy tenemos a Rafa Acuña desde Chinchota, Michoacán, aquí en el podcast de Laruso Vlogs. Bienvenido Rafa. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a ustedes en este programa número uno, esperemos que les guste, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el esfuerzo que cada episodio les guste y que lógicamente el número uno no sea la excepción. Así es, bueno, pues vamos a estar aquí conversando un buen ratito, pues algo de mi trayectoria y de qué más, Chinchín, a ver. Un poquito, nos vamos a hacer un poquito más delineamiento de lo que vienes, de hecho vienes hasta portando el traje típico mexicano de acá de todo México, pero nos vamos a salir tantito del rubro y vamos a caer en ese sentido, en el tema de lo que realmente haces, de lo que ya lo has logrado últimamente y por el cual el último tema también que acabas de realizar, que fue un logro y yo pienso que en el pueblo estamos orgullosos de que nos haya representado en esa etapa, pero no nos brincamos tanto. Muy bien. Vámonos paso a pasito y sobre eso nos vamos ya. Muy bien. Primero que nada, antes de que ustedes lo sepan de otra gente o algo, lo van a saber aquí, bueno, en realidad somos familia, es mi primo y estamos, de hecho, vivíamos hasta a escasos metros de la misma calle. A dos casas. A dos casas de la misma calle, así que prácticamente tuvimos una infancia juntos y por ahí en este punto lo que quiero empezar, mi estimado primazo Rafa Acuña, los recuerdos de la infancia. No hombre, muy bonitos recuerdos, yo creo que esos tiempos no se nos pasan de jugar a la territa, a los encantados, a los colores, que yo últimamente pues ya... Los quemados. Los quemados, sí, los quemados. Que últimamente pues los niños de ahora ya no saben ni qué es eso. Más que nada por eso quise tocar el tema, primo, porque ahorita el tema, yo acabo de ir hace poquito al pueblo, bueno, yo ya no radico yo en el pueblo de Chinchota, yo me salí del pueblo ya hace 7, 8, 9 años ya prácticamente, este, y antes era totalmente diferente la dinámica de un niño, de un niño, o de, sí, pues prácticamente a nivel primaria, sí, más o menos, a nivel primaria desde primero de primaria, si tú quieres hasta un sexto de primaria, todos los niños afuera jugaban, todos, y nosotros pues éramos bastantitos, ahí los que nos juntábamos. Sí, a veces llegábamos a ser casi 20, pues se juntaban los de la vuelta de la casa, o del otro lado, eran, pues eran, al principio eran los de la señora Esperanza, los nietos, que en paz descansa la señora Esperanza, un saludito a la familia, ¿por aquel lado? Ortiz, a la familia Ortiz, a Licho, a Chayo, a Pichín, a Claudia, a Javier, a Carlos también, y al otro primo, a Miguel, a Miguel, al padre Miguel también, saluditos también, por aquel lado también, también era, antes no era padre, así que también era parte del club. Sí, no, hombre, antes, era lo que comentaba ahora que fui a la Ciudad de México, este, ya no, ya no son los tiempos como antes, ya ahorita los niños todos están en el teléfono, este, ya no salen casi a jugar, ya más bien enfocados en, en, en el, en la maquinaria, después de ahorita, ¿verdad?, tecnología, la tecnología, desafortunadamente se ha perdido mucho la convivencia también entre familia, que es una de las cosas que hemos estado viendo en la actualidad, se han perdido los valores, se han perdido los valores, el respeto en especial. Canción de los Maestros Castillo, es una canción hermosa, esperemos ya próximamente llegar a los récord Guinness, ¿verdad?, ya, ya estamos, ahora sí, eh, aguantando más tiempo, ya que es para durar una hora, no, para poder aguantar, es que ese es el chiste de los falsetes, aguantar al fingir tu voz y sostener en la vida, y yo le decía, no, profe, es que no puedo, con el tiempo fui aprendiendo, y pues gracias a Dios, estas canciones, eh, lo que son, las canciones rancheras, eh, no, perdón, las canciones con falsete, eh, son las que me llevaron a, a lograr muchos triunfos, a traer primero en lugares, pues la mayoría, aunque en algunas, en algunas ocasiones, pues hicieron trampas, pero hubo quienes, eh, del jurado, me dieron dos segundos lugares con un primer lugar, eh, recordando al señor Gonzalo Valdominos, él era del grupo Lozono, en Pascua, en Michoacán, sí, eh, que por cuestiones de palancas, tenía que ganar Tepal Catepec, y, pues, él... Creo que, que, creo que ese tema, yo siento que hasta lo he visto en el tema del último programa, también, sí, este, muchas veces, uno que va más, como que añorando ese, ese sueño, porque, pues, es prácticamente lo que va uno a, a pelear un sueño propio, y yo siento que, más que nada, que te retengas con una mala experiencia, yo siento que es más bien como que la experiencia que, que tú vives en tu propia, o sea, ¿no? Si te vienes como un poquito, así como que, ay, de la mínima, pero... Que sí es cierto, o sea, me vengo con eso, pero, la mayor parte de la gente, me ha tocado, porque, la gente es la que me dan la calificación. Eso es lo más importante, y también lo más gratificante para... Sí, y ya iban a cerrar, iban a cancelar ya ese programa, ya iban a cerrar ese programa, por cuestiones de que se les fue para abajo, porque se notó toda la fuerza que hicieron, que, wow, es muy... Sí, sí, sí. Y ya, yo ya vi una experiencia más de, de alguien más también del pueblo, que acaba de ir, y también menciona lo mismo, también menciona lo mismo, que ya estaba arreglado, cosa que ya sabían quién iba a ganar. Fíjate que... bueno, ya mejor no entramos en eso. No, no, no. Jorge, vámonos a la siguiente, cambiamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, 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 me gusta golpear el micrófono. No hay problema. Yo, una de las cosas que tuve como experiencia, como dije, que también, este, gracias también al maestro Omar Rodríguez, este, me dio la oportunidad también a mí, creo que tenemos hasta eso en común, Rafa. Yo, cuando empecé como DJ, ya ves que a veces tenemos que expresar, por ejemplo, los eventos de 15 años, en las bodas, tienes que mencionar que padrinos, que pasen la madrina, por la mitad de tal, que todo eso. Sí, yo al principio tenía un montón de nervios. Sí, recuerdo. ¿Qué rutina tú haces para subir a un escenario, para ir a un evento o algo? Porque todos tenemos nervios. Fíjate que yo desde niño, yo dije, es que yo no sirvo para hablar. Ahorita estoy hablando un poco más de ese puerto, que comúnmente lo hago en la televisión. Este, saludito, señorita, señorita, Laura. A Maribel Guardia, saludos también. Este, bueno, a Navarra, pero ahorita últimamente no son sus programas que he estado. Ah, ok. Así como que, bueno, ahorita vamos a entrar en la demostración. En toda la actuación de la televisión. Sí. Entonces, pues, yo decía, es que, no me pongan a hablar, porque yo no sé hablar. Yo hago lo que sí, sé cantar. ¿Cómo lo hacía? Me imaginaba que no había nadie para poder hablar como que se estuviera hablando yo solo. Pero hay ocasiones que, como ahorita a lo mejor, este, he contado un poquito de mi vida y me vuelvo luego a la carrera para allá y me regreso para acá. Entonces, te hará más nervio hablar que cantar. Sí. Fíjate que hasta me llegué a, hace un tiempo, estuve como salmista en la iglesia, ahí en Chulchotas, cantando. Fui de los salmistas de ir a Chulchota y, pues, todo lo cantaba. Hasta las estrofas que seguían para poder cantar la aleluya. Mejor lo cantaba para no leerlo, porque decía, es que no sé, no sé leer, mejor lo canto. Ah, ok. Y siempre a veces que me tocaba hablar para presentar, para presentar a alguien o para presentar o decirles una canción, pues, mejor no me decían, les voy a cantar esta canción y muchas gracias. Y ya. La interacción. Pero de poco a poco fue cambiando porque ya fui interactuando un poco más con la gente, ya fui adentrándome y soltándome un poquito más. Yo creo que debe uno de expresar como artista sus sentimientos al cantar la canción y de ahí viene, pues, todo un sinfín de palabras que en esos momentos los tienes que decirle a la gente para poder dialogar e interpretar las canciones. Ok. Entonces ya, entonces vas como que similando la interpretación con lo que vas a decir antes. Sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, que ahorita, lo que yo te mencioné, que a mí me encanta el pastor, la similas antes, ok, pues voy a cantar esta. O sea, ok, pues hablo un tantito más de esto y luego aviento la bomba de la canción. Que eso es como el estudiar la canción, el estudiar qué es lo que dicen, qué es lo que trata de decirnos el compositor y hacérselos transmitir a la gente. Especialmente, porque yo cuando canto el pastor, me imagino que ando en el cerro con un montón de ovejas, con mi flauta, con un perro a lo mejor, que me ayude a cuidar las ovejas, porque quién no era feliz yendo al campo. Yo creo que la mayoría se salían, se distraían, no había depresiones, no había, pues, muchas enfermedades, pero ahorita últimamente hay ambiciones también, por cuestiones de que estamos encerrados y enfocados solamente en una cosa. Yo creo también, antes, era muy bonita la vida porque no ambicionabas tener dinero. Ahorita, todos, es ambición. Y todos se mueven por cuestiones de dinero. Si no tienes dinero, no eres nadie. Pero antes, pregúntale a tus abuelitos, pregúntale a tus tíos, si antes les importaban el dinero. No, de hecho, yo me acuerdo que yo todavía alcancé a vivir esa etapa con mi abuelita, que antes era el cambalache, de, por ejemplo, yo tengo maíz, yo tengo frijol y trueque. ¿Te acuerdas para el día de los muertos que así bajaban las personas de Patamán? Y que andamos robándonos. Bueno, pues ya me recorrí otra vuelta a la infancia, pero es, bueno, es parte de todo esto. Es parte del show y es parte también de lo que expresas, es parte también de lo que... Y fíjense que yo creo que nunca había tenido una charla como esta, en la cual, pues he comentado un poquito ya más amplio mi vida. Pues Chuchín, ¿no se acuerda que estuve en el coro? No. Ahorita vamos a comentar que hasta así hace, bueno, el año pasado ya no hice el nacimiento, el antepasado sí hice el nacimiento. Ese sí me lo sé, ese sí me lo sé, porque sé que aparte de lo de cantar, o sea, lo que trabaja al día al día, son las figuras de... De yeso, de yeso, de restauración. Sí, antes hacía figuras en cera, y después las cambié a yeso, hasta resina, es lo que vendo en mi tienda, algunas imágenes, pues, de arte sacro. Y ahí lo está ahora desde zapatos hasta... Eso es lo que hace mi tío, ¿no? No, mi tío este... ¿Tu papá? No, mi tío José, el zapatero ahí por acá, mi tía Lupe. ¿Por el día, mi tía Teresa? Sí. Ah, ok. Sí, él sí era el que reparara zapatos. No, ya me acordé, mi tío era lo de las alas y todo eso de... De las tapizadas. No, yo ando haciendo otra cosa, era tapicero mi tío, ya me acordé. No, yo digo porque de eso me digan, oye, Rafa, se me rompió esta chancla, no me la pegas, pues ahí tengo pues pegamento con el que pego en las imágenes, y sí pega bien, hasta eso que no me han reclamado que se ha quedado. Hasta eso que no me ha quedado mal, el pegamento. Sí, sí, sí. Y bueno, este... Entonces, eres también todo loco como yo. Sí, soy todo loco, fíjate, aparte de vender tacos, porque también soy taquero. Sí, eso se recuerdo. Esos tacos tan ricos que la gente todavía nos extraña. Panadero. Panadero, arrocero, porque vendía arroz también. El arroz con papas, era como que el match, ¿no? Sí, y el cafecito en las mañanas, en los Tianguis, en Cureperos, a Capro, aquí Zamora, Tangancícuaro, ¿dónde más, dónde más, dónde más? El Valle. El Valle de Palompe. Sí, no, siempre me hacían eso. Pero sí se junta bastante gente ahí en el Valle. Sí. Muchísimo. Pues yo lo he visitado y... No, sí, el día de la fiesta es de muchísima gente. Ah, ok. Muy bonita la organización. Y equivocado eso. Para visitarlo entonces de mi parte. No, sí, sí, tienes que ir a visitar. Tienes que ir a visitar. Sí, amigo. Otra cosita, Rafa, aprovechando que estamos así como que desglosando etapa por etapa. Ya mencionaste algunas cositas que te conflictuaban en cierto momento en ciertas presentaciones que ibas por concurso. Aparte de eso, ¿cuál ha sido tu etapa o tu desafío más grande del punto actual en el que estamos viviendo hasta donde empezaste a cantar? ¿Cuál crees que ha sido como que tu mayor desafío? ¿Por dónde comienza? Mi más grande desafío. Mi más grande desafío fue cantarle a la Virgen de Guadal. Ese es tu mayor logro para mí. El desafío es tu, el peor es este con el tema de lo más conflictivo que has tenido en la carrera. Bueno, conflictivo, han pasado varios. Pero el más grande desafío fue estar ante ella. ¿Cuánto es nuestro reino? Sí, porque no ha sido fácil. Ay Dios. Eso, 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 es eso. Por eso, ese es el desafío. Ok, ante la imagen. Sí, es lo que representa y todo. Yo creo que la mayoría de las personas hemos anhelado alguna vez cantarle. Y yo veía como mi mamón en aquellos tiempos, como Tatiana, como Lucero, como Lola Beltrán, la grande, le interpretaban canciones a la Virgen. Y yo decía, un día quiero oír, un día quiero cantarle. Y por una cosa y otra nunca se podía. Yo a veces me acercaba a los organistas allí en la basílica, les decía, oye, me deja cantar una canción, yo canto, y yo canto. Y me decían que no pude. Yo creo que ha llegado el momento de platicar un poquito de eso, Chucho. Llega, el mes pasado me llega la invitación por mes indio. Para esto, yo, en Facebook, yo estuve cantando hace tiempo en la Gustavo Amadero, ahí cerca de la basílica. ¿En una fiesta o en una... ¿En un evento particular? No, en una exposición. En una expo que llevaron de aquí de Tarantícuaro. Ah, sí, sí, la vi en redes sociales. Gastronómica, artesanal y cultural. Y pues en la cultura me llevaban a mí. Entonces, pues yo llevaba mis tarjetitas para repartir. No sé a quién le di la tarjeta que, pues, llegó mi tarjeta a la basílica. Yo recibí el mensaje y me dice... Bueno, me llevo la invitación. Yo me quedé así como... ¿Es en serio? ¿O es en serio? No sé. No. Y yo todavía leyendo y repasé una, dos, tres veces. Le dije, mamá, me mandaron esta invitación. Me quedé sorprendido y contesté. Acepto. No, pues sin dudar. Sin dudarlo, pero como que decía, no, no creo. O sea, me habían equivocado. Y no, no se habían equivocado. En ese momento, pues comencé así como estoy. Soy muy sentimental. Yo creo que hay un común de cosas, de sentimientos encontrados al momento que recibes una carta como esa. Porque dices, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cantarle a ella? Pero ella, yo creo... Pues ya me tenía elegido desde hace tiempo y dijo hasta este momento. Yo busqué una, otra y otra canción. Y me dijeron, si puedes buscar una canción inédita, búscala. Busqué a varios compositores que tengo, de los cuales me dijeron que no podían porque sentimentalmente no estaban bien para hacer una composición para la vida. Ya llegándose los días, porque había un límite para entregar la canción, que era el 10 de noviembre. ¿Mes antes del evento? Sí, un mes antes. Fue muy corto el tiempo que nos dieron. Eran como dos semanas, más o menos. ¿Verdad? Porque... Este... ¿Qué me ha pasado? Este... Yo lloré. Y lloré bastante. Porque decías que no voy a ser. Porque nadie me ve lo que... O como yo veo las cosas, la situación. Yo lo veo... Con amor a la Virgen. Como un regalo. Que ella me da y que yo le tengo que dar a ella. Con un regalo tal cual como ella me lo está dando. ¿Y sí? Pues no me contestaron. No me contestaron los mariachis. ¿Ni el que tú traes de trabajo? Ah, caray. No, desafortunadamente no. Y... Hasta la fecha. Le marco y no me han contestado. Qué gracia. ¿Cómo ves? Hay que cambiar de mariachi entonces para este nuevo ciclo de trabajo. Sí. No, fíjate que ya ahorita... Bueno, hay sorpresa. Hay sorpresa. Ya mejor ahorita les platico. Y se va a estar en aquel arruzo box. Así es. Así es. Bueno, con tal de que ya pasó eso, me llaman Alos, ya está el arreglo. Pero ya sentí el tiempo muy recortado para grabarme también la pieza. Hacer muchas modificaciones. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar. Ofrenda Guadalupana de Tomás Méndez cantada por Lona Votra. Ok. Hazme la pista, pero rápido. Híjole, pero estoy un poquito ocupado. Pues no le haces, por favor. Es para la Virgen. Ahora, pues, me la hizo. Gracias a Dios me la tuvo muy rápido. Le dije, algo es falla. Me vine a grabar. El día 9 me entrega la pista. Ya con mi voz y la pista normal. Un amigo, saludos a Chepilo, allá de Takuro. Encargado del cine, cine, cine Takuro. Un amigo que me apoyó en hacer toda la redacción, todas las cartas que tenía que mandar. Todo el protocolo que se tenía que seguir para mandar la melodía. Y aparte de eso, mandar y escribir mi carta. Del por qué quería cantarme a la Virgen de Guadalupana. Que ahorita se las voy a leer. Nunca la he leído. Bueno, si hay un público, no la he leído. Pero ahorita se las vamos a leer. Pues así fue. Y se mandó las cosas el día 9. Y pues así pasó esto. Pero fíjate, yo viéndolo de otra perspectiva, Rafa. A pesar de todos los topes que tuviste. El verte, bueno, yo como espectador. El haberte visto en mi computadora, en mi celular, en cualquier plataforma. Créeme que sí se siente uno muy, 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 muy... La piel chilita de... Bueno, uno que te conoce, ¿no? Que te conoce desde... Hablando de lo que estabas platicando en el inicio del video. Desde la infancia. Y que sabemos más o menos cómo va el proceso. Lógicamente no sabemos al 100% de tu proceso. Lo acabas de emocionar. Una pequeña... Un pequeño granito de lo que ha pasado. Y yo siento que... Que todo esto fue base a tus... Pues ahora sí, para tu objetivo. Y que fue algo bajo... Que cosechaste. Pues simplemente una tarjeta de presentación. Fíjate que si te contara toda mi vida, toda mi trayectoria. En parte ha sido triste porque... Ya sea por rifas, ya sea por trabajo de mamá. De alguna forma o de otra. Pues hemos tratado de salir adelante. En base a mi carrera. Nunca he tenido un patrocinador. Un representante. Alguien que me tenga moviendo. Yo solo por mis propios medios me muevo. Y pues a veces nos la vemos dura. Porque... Cuando me llegó esa invitación... Yo tenía tres meses... Casi... Sí, tres meses de haber sido operado. Del apéndice. Y pues yo decía... Es que no puedo cantar porque me dijo el doctor que me esperara. Como el apéndice estaba mal acomodado. Y estaba cerca del diafragma. Entonces cuando hago esto con el diafragma... La piel no iba a pegar. Ya va a ser así la cicatrización. Pues por aquí. Entonces yo decía... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No creo. Otro tope. Otro tope más. Entonces... Aparte de eso... Los gastos... Económicamente... Pues no tenía ventas tampoco en mi tienda. No había tenido cantanas. Y... Por ahí una persona me hizo el regalo de una imagen. De un cuadro. Yo iba a hacer una rifa de un cuadro de los míos. Pero me la mandó Cheche. El hijo de Mañanellas. Suaves. Saluditos también para ti Cheche. Cheche también. Sabes que por acá tan se tapó esa carta en este lado. Así es. Y él pues me la donó. En esta semana que entra... Pues ya hacemos la rifa. Y también muchísimas gracias a toda la gente que compró ese boletito para apoyarme en estos gastos que tuve últimamente. Pero que fue con mucho amor. Y entregada a nombre de todos ustedes. Bueno. Entonces seguimos con la plática de esto. Sí, sí. Hasta llegar hasta lo que fue el máximo logro. Sí. Y bueno, entonces ya grabamos la canción con teclado. Se manda rápidamente. Chiquillo me ayuda. Y así espero un lapso de una semana. Y me dijo... Me dijeron, ¿en esta semana qué hablamos? Ok. Pues ya no me llamaron esa semana. Dije, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, ¿a dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Y qué tal si sería cierto? ¿Y qué tal si no? Todavía yo dudando. Y bueno. Así pasó el día miércoles. Después del día de Santa Cecilia. ¿Fue el 22 el día de Santa Cecilia? Sí. Entonces el jueves recibo la llamada y me dice, oiga, hablo con el señor Rafael Acuña. Y ya le voy a decir, sí, ¿quién habla? No soy señor, pero bueno. Pero asesorame. Y ya dice, bueno, sí, oiga, ¿me puede ver su otro apellido? Porque no lo sé pronunciar. Y le digo, Ixta. Ah, sí, sí, eso entonces. Nada más llamo de la basílica para confirmarle que ha sido aceptado entre miles y miles de solicitudes que nos mandan. Y quiero informarle que es la tercera persona que viene a pisar la basílica y a cantarle a la Virgen de Guadalupe. Y yo me quedé sorprendido y a la vez era como si algo me presionara el pecho y no poder respirar. ¿Pero por qué la tercera? Y fue lo que dije, pero ¿por qué la tercera que no han ido antes? Y era una madre. Este, dice, pues sí, han venido otras dos personas de Michoacán. Ah, ok. Pero más bien del estado. Del estado de Michoacán. Nadie más ha pisado la basílica. Después del señor Juan Gabriel y después del señor Marcos. 10, 15, 10 y media, que fue cuando salí. Yo, ¿qué te puedo decir, Chuchín? Al estar ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, es una cosa hermosa. Pero también es, la Virgen de Guadalupe impone. O sea, es. Y más porque sabes que es la, no la réplica, no nada, es la. Es la origen. La origen. Así es. Bueno, hay muchas cosas que me platicaron durante esos días. Y que platiqué con el señor obispo, con algunos padres de ahí en la basílica. Cosas que habían pasado y cosas que al momento de hacerle la limpieza cada mes. Notan. Y digo, a mí se me enchina la piel. Si tan solo por lo que le dijo a Jaime Maussan. El día que la estaba observando a los ojos que le dijo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Uy. O sea, que te hable la Virgen de Guadalupe, que te diga. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué más quieres? Y ya sabes todo. Sí. Sí, ya sabes todo. ¿Qué es lo que quieres? El manto, la luna. Dijo Jaime Maussan. Yo eché a correr. Yo me salía asustado porque no había nadie. Y solamente estaba yo y ella. Ella y yo. Y vámonos. Dice, pero la voz que me habló es de una mujer enojada. Que me decía, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué estás queriendo acá? Híjole. Y por ahí, por ahí, está también ese video, creo, en YouTube. Donde Jaime Maussan comenta. Él, pues él es judío. Parte judío y parte, pues, de nuestra religión. ¿Católica? Sí. Y entonces, bueno, ya me salió un poquito de contexto. Y... Es lo bueno del YouTube. Sí. Podemos explayarnos. Eso sí. Bueno, después de eso, había algo que se me pasó. En el momento que yo publico, esa semana que voy a estar interpretándole a la Virgen de Guadalupe. Yo no dejaba de llorar. De gusto. De gusto, de felicidad, de que un sueño desde pequeño se me estaba haciendo realidad. Y llegó otro momento, en el cual, pues, la gente comenzó a mandarme mensaje. Oye, Rafa, te comento que le pidas por mi familia, por esto y por lo otro. O pide por mi salud, o pide por esto. Dile a la Virgen esto. Yo me quedaba. Digo, pero ¿quién soy yo para recibir estos mensajes? También fue lo mismo que dije, ¿quién soy yo para cantarle a la Virgen de Guadalupe? Quizás hubo un momento en el cual me puse a ver la película de Juan Diego y la Virgen. Y sale esa misma pregunta. ¿Con Juan Diego? Con Juan Diego. ¿Quién soy yo? Y después veo una parte donde la Virgen, donde la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María le dice, ¿y quién soy yo? Y a todos. Después, la Virgen Isabel se encuentra con la Virgen María y dice, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Salvador venga a mi encuentro? Y yo no sé por qué me salió esa frase. Pero fue muy bonito. Que durante todos esos días me estuvieran mandando mensaje. aparte del retiro, aparte de estar centrado en lo que quería, a dónde iba y a quién le iba a cantar. Un día me dijo el Señor, si te preguntas, ¿qué vas a hacer con tantos mensajes? Pregúntale a tu corazón. Ese día que llegamos, el día 11 por la mañana, pues ya había muchos, muchos peregrinos caminando por toda la calzada. Estaba lloviendo, estaba haciendo frío y la gente caminando y unos de rodillas con los niños cargados. Recuerdo el día de la procesión, el día de la, ocho días antes que tuvimos pues el retiro, venían personas con los pies sangrando. Y digo, qué hermoso es la fe a la Virgen de Guadalupe. Es una cosa impresionante de ver cómo pueden caminar desde tan lejos sin pies escasos y traer a Llagá a sus pies, ofreciéndole todo eso. Pues bueno, son varias ofrendas los que, pues peregrinos que hacen, y hay los que sí son, sí, muy fuertes. Y yo creo que eso me llevó a, a que ese día cuando ya estuvimos en la basílica, agarré mi celular y comencé a leer cada mensaje que la gente me mandaba, que la gente me compartía, que le dijera a su familia, que los cuidara, que los protegiera. Cada mensaje de, mi hija está enferma, está muy grave, está así, está así. Que por cierto, cuando yo regresé aquí a la Ciudad de México, a la Ciudad de Chichota, perdón, ¿se me fueron las cabras? Perdón. Este, porque me quedé en la Ciudad de México. Estaba, bueno, ya llego aquí al pueblo, y me llamó esta persona para avisarme que su hija ya había curado. Que le habían hecho otros estudios y que no sabían, ya no tenía nada. Y la muchachilla va a cumplir, cumplió 15 años. Y estaba, y estaba muy grave. Y me dice, la Virgen sí me escuchó. O la Virgen sí te escuchó. Porque tú fuiste a hablarme. Yo leí los mensajes porque yo decía, es que soy bien torpe. Para aprenderme tantos mensajes, tanta petición de cada una de las personas. Sí, porque yo también te mandé, pero fue simplemente, que qué orgullazo de que alguien del pueblo fuera a estar ante nuestra Reina. Y que, pues con todo el alma, fue lo único que te mandé yo. Y esos mensajes, también los leí. Leí cada persona que me conocía, que no me conocía. De Chichota, de La Cañada, de Zamora, de Tanasí, bueno, de todos, de todo el Estado. Bien, representa al mariachi, que es el símbolo, el signo de la alegría. Y él pide, esto, canto lo ofrece especialmente por la paz, por la unidad en el mundo entero, en las familias. Lo escuchamos, Rafael, bienvenido, Dios te bendiga. Muchas gracias. Virgencita mexicana Soy tu pueblo mexicano, que en un solo pensamiento te suplica arrodillado. Que intercedas por nosotros, por nosotros y por todos, los amantes de la paz. Virgencita mexicana, hoy que sea de tu santo, te quisiera ver cantando. Y entonar las mañanitas, como símbolo de vida, como símbolo de paz. Todo el pueblo mexicano, cantará mil alabanzas, por tus cielos de milagros. Virgencita mexicano, aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuelas y sus prensas. Tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional. Virgencita mexicano, aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuelas y sus prensas. Virgencita mexicana, hoy que sea de tu santo, te quisiera ver cantando. Y entonar las mañanitas, como símbolo de vida, como símbolo de paz. Virgencita mexicano, aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuelas y sus prensas. Tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional. Virgencita mexicano, aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuelas y sus prensas. Ahorita la pista no la tengo aquí, pero la que sí vamos a traer, bueno vámonos con... ¿Qué te parece si cantamos es El Pastor? Ah, lo vas a complacer a mí. Sí, vamos con esa canción de Los Maestros Castilla. Yo creo que es una canción muy bonita para todos ustedes. Vamos a darle, vamos a darle. Aunque la pista viene algo corta para cantar el falsetto, pero ya vivo, como les dije, vamos a romper el récord Guinness para llevarnos la siguiente presea. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer aquí unas modificacioncitas para poner la pista aquí a mi primo Rafa. Y ahorita, espérenme tantito y lo van a escuchar aquí en vivo. Y bueno, claro que sí, no se les olvide, síganme en las redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estoy como Rafa Acuña Ixta. Tengo dos, bueno, tengo mi página oficial, que fue la que me bloquearon, pero... Ahorita la hacemos una... Pero me contagiaron, me contagiaron al Face personal y el club de fans, que también está como Rafa Acuña Ixta, para servirles. Bueno, pues en un momento regresamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos, este, estamos, perdón, estamos aquí en el programa, en el canal de podcast de La Uso Mars.